Sacaba un sello, un sello Correos, ¿y cuál era el sello? Pues aquí lo tienen, España, Correos, 0,75 euros, efemérides, ¿y cuál era la efeméride? Pues ahí lo ven, el símbolo de la odia y el martillo, es decir, del Partido Comunista, según ellos, centenario del Partido Comunista de España. Ya voy directamente al chascarrillo, 1921-2021, estamos en 2022, ¿verdad? Pues sí que tardan ustedes en darse las órdenes políticas, ¿verdad? Es una celebración fuera del año de celebración, curioso. A lo mejor es porque se acercan elecciones y lo necesita Pedro Sánchez, entonces, ¿qué más da? Pone 21, pone 22, ¿qué más nos da? La cuestión es hacer apología de este régimen, del régimen comunista. El Partido Comunista de España es el Partido Comunista, el Partido Comunista es el régimen comunista. El régimen comunista lleva a la espalda nada más y nada menos que más de 100 millones de muertes. Muertes por hambre en Ucrania, muertes por gulags, muertes por asesinatos, muertes por cribas, destrozo de vidas, estasis, espionajes, asesinatos, han asesinado incluso a los suyos. Hasta sumar más de 100 millones. Hoy en día, hoy en día, la dictadura comunista china sigue asesinando a los disidentes y le envía en un sobre la bala a la familia para que la abone. Esto ocurre hoy en día. Ese Partido Comunista es el Partido Comunista. El Partido Comunista de España dice, no, es que es distinto el Partido Comunista de España. Bueno, el Partido Comunista de España, simplemente por poner un ejemplo, en España fue el responsable de 5.000, 6.000 asesinatos en Paracuellos. ¿Han visto ustedes a alguien pedir perdón por aquello? No pasa nada. Bueno, esto, gracias a Dios, hubo una persona, se llama Luis del Pino, es amigo mío y lo tengo aquí sentado, lo cual es todo un orgullo. Bueno, pues decidió convertir esto en una causa internacional, con una cosa tan sencilla. Bueno, hay que saber inglés. Esto ya nos rechazaría más o menos al 95% de la capa política. Bueno, decidió escribirlo en inglés. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió esto. Gary Kasparov va y resulta que lo retoma. Hay que darle las gracias porque no solamente está pendiente de lo que ocurre en otras partes después de haberlo sufrido él, sino que encima, oye, hasta lo hace fácil porque resulta que empieza escribiendo en español. Va destinado a los separatistas. Hasta Kasparov va al español. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Responde y, de hecho, recupera el tuit tal cual de Luis del Pino, lo incorpora y dice efectivamente eso. Dice, este símbolo está representando imperialismo, genocidio, está representando lo peor, lo peor que nadie se pueda imaginar. Pero es que además, y lanza la pregunta, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Un sello con la esvástica? El Parlamento Europeo, en una resolución del año 2019, habla de lo que es el nazismo y lo que es el comunismo. Los equipara por completo y tiene toda la razón. Pero es que además es una resolución del Parlamento Europeo. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué hace Correo sacando esta cosa? ¿Qué hace? Uno de los puntos, creo que es el punto 17 de esa resolución, dice expresamente que se solicita, se pide, que nadie utilice eso de una forma comercial o de una forma que precisamente lo convierta en algo agradable y le haga publicidad. En España lo está haciendo una empresa pública, comandada por un presidente que es un antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Lo que ha pedido expresamente el Parlamento Europeo que no se haga. Y además cita y dice, porque el comunismo y el nazismo tienen un rastro detrás de asesinatos, de crimen, de muerte, de destrozo, de quiebras, de todo. Bueno, pues el Parlamento Europeo lo tiene claro Pedro Sánchez. No, Correos, empresa que costeamos, si es empresa pública la costeamos entre todos, señores míos. Tampoco lo tiene claro, contraviene la resolución, hace esto. Y bueno, gracias a Dios el jaleo que ha montado aquí Luis del Pino, ha llegado abogados cristianos, abogados cristianos, ha solicitado medidas cautelares y esto se ha parado. Yo espero que no se pare, espero que se haga un enorme burruño y se tira a la basura. Porque esto es un insulto, como dice Kasparov y con toda la razón, para todas las víctimas del comunismo.